Ahora viene el momento de acordarnos de, para mí, el poeta más grande que hace John Hattie, un referente que cambió la historia del Canadá y le dio una dimensión artística mayor. Yo creo que desde él merece la pena llamar a esto de billetes de arte, de arte mayor. Es una letra de Juan Carlos Aragón, de Los Ángeles Caídos, que tampoco lleva el teatro. Un paso le dedico al vino y para acompañarnos. Yo creo que es una de mis cosas favoritas desde chico y puede ser el que más haya invitado yo, que es Daniel Obregón, un fuerte abrazo para él. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Los cuatro goles del marzo, señores. El vino es inteligente, el vino es hinchete de rojo. El vino cierra los ojos, el vino habla y no miente. El vino tiene coraje, por eso vive encerrado. Y de lugar adelante, hizo contigo el pecado. Eres fruto de la fruta de la viña, no es la viña que los barrios de los lo parecen. Porque el gata barra me calzó los hombres. Y eres sangre derramada sobre nuestra mesa, dándole color a los manteles. La jugo donde vive el pan, el pan tu compañero. Y eres la revolución de cada mediodía. Y eres de mis melodías más arrabaladero. Contigo tuve el mundo, y en mi hueso profundo. Contigo fui valiente, le diga a la gente que tú eres mi hermano. Contigo fui culpable, divino y miserable. Contigo fui canalla, yo aquí en la muralla nos enamoramos. Contigo, contigo tuve tanto, para que el mar me la sé. Que sin ti no se cumplí ni un solo mandamiento. Y tan solo me arrepiento de que no he podido beber. Contigo, contigo tuve tanto, para que el mar me la sé. Contigo, contigo. Contigo, contigo. Contigo, contigo. Contigo, contigo.